¿Qué pasa con el Partido Comunista? A espaldas de las demandas del pueblo chileno. Demandas democráticas. Porque lo que exige el pueblo chileno, en primer lugar, es que se convoque la Asamblea Constituyente que determine el nuevo marco de acuerdos en torno al cual se desarrollará la vida social, económica, política, cultural de la sociedad chilena. Eso es lo que están pidiendo. Democracia, participación, protagonismo del pueblo. Frente a eso, Piñera, el Estado represor lanza toda su fuerza represiva de asesinatos, de mutilaciones, de detenciones, de desapariciones, de humillaciones al pueblo. Igualmente en el caso colombiano. ¿Qué es lo que exige el pueblo colombiano? Que se respete un acuerdo firmado por el Estado colombiano con la guerrilla. Que se respete la vida de las luchadoras y los luchadores sociales y políticos. Que se respete el derecho a vivir en paz, a producir en paz. A transformar el Estado narco, paramilitar y terrorista colombiano. A eliminar uno de sus instrumentos, el ESMAD. Entonces, frente a todo eso, nuestra solidaridad. Reiteramos nuestra solidaridad. A los pueblos, el pueblo haitiano, a los pueblos del mundo que enfrentan la agresión imperialista de los Estados Unidos y de la OTAN. Y en torno a eso, precisamente, la semana pasada, el Comité de Solidaridad Internacional y de Lucha por la Paz, del cual forma parte el Partido Comunista y la Juventud Comunista, desarrolló, frente a una de las representaciones de la Unión Europea en Venezuela, un plantón contra la agresión de la OTAN a los pueblos. Solidaridad política, pero también solidaridad en la acción, en la movilización. Con Ecuador, lo hicimos en la Embajada de Ecuador. Con Haití, frente a la Embajada de Haití. Con el pueblo colombiano. Y ahora, con todos los pueblos del mundo, y particularmente los pueblos de Europa y del norte de África, frente a la agresión permanente de la OTAN.